Pensamiento crítico, ¿cómo nos beneficia? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 918. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya les saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, 30 de marzo del 2022, ya por terminar el mes de marzo, último miércoles. Y hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico, complementando la información de la semana anterior que habíamos hablado del pensamiento lateral, que nos hacía mucho más creativos. Pues hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico, ¿cómo nos beneficia? Claro, en la actualidad, con tanta explosión de información a la cual tenemos acceso, tenemos dos posibilidades, creer o no creer. Y bajo este contexto vamos a ver cómo se va desarrollando el pensamiento crítico y esto cómo nos permite aportar valor para nuestros negocios, para nuestros clientes, para nuestro círculo cercano. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de cateman.com nuestras mentorías de leads for sales, que son mentorías pensadas para enseñarles a todos los negocios B2B que puedan implementar dentro de sus negocios sistemas de embudo, sistemas de captación de leads calificados, sistemas para generación de oportunidades de negocio dentro de esta maravillosa red social que es Linkedin, una red social profesional en la cual sí o sí vas a poder ampliar tu cartera de clientes. Y bueno, vamos a entrar en materia, así que antes de entrar, ya saben, cateman.com es las mentorías, les dejo los enlaces y pues a que sé, si realmente están interesados, pueden dejar su, presentar su candidatura para la próxima edición que empieza en abril. Y ahora sí, vamos a empezar. Empecemos con este tema del concepto. ¿Por qué? ¿Qué se entiende como pensamiento crítico? Y es la capacidad de cuestionar, de analizar, de evaluar la información existente con la intención, obviamente, de esclarecer, de entender cuál es esa verdad y de llegar a una postura, pues como el concepto dice, razonable, alejada de sesgos externos. Entonces, entendiendo este concepto, veríamos cómo ahora, y es lo que ponía en la introducción, con tanta información no podemos darlo todo por hecho. Lo importante es que tengamos la posibilidad de, con este pensamiento crítico, evaluar cada información que nos llega, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios del pensamiento crítico? Evaluar como seres humanos, evolucionar como seres humanos, pues tenemos mucho más razonamiento, evitar, pues de pronto ser conformistas y buscar siempre una mejora continua porque siempre estaremos indagando. Ser conscientes de que para una situación pueden haber múltiples y múltiples formas de verlo, diferentes paradigmas. Esto ya es enriquecedor, ¿no? Ser capaces también de crear, ¿por qué no?, nuevas estrategias, buscar nuevas e innovadoras soluciones, se lo puede hacer. Y ahora, por hoy, creo que esto es parte, esto es imprescindible. De hecho, vamos a ver una estadística que se necesita dentro de las empresas. Otros beneficios podríamos destacar como la colaboración para crear nuevas ideas, aprender a formular preguntas claves relevantes para la solución, para resolver problemas que el día a día estamos enfrentando, ¿no? Y con ello, pues obviamente, tomar decisiones acertadas. Y esto seguro que sí va a ayudar a tener una mejor comunicación más transversal y más efectiva con todos los miembros del trabajo con el que estemos, ¿no?, de nuestro equipo. Ahora, ¿por qué es tan relevante el pensamiento crítico a nivel profesional, a nivel empresarial? Bueno, la Sociedad de la Administración del Talento Humano, SHRM, presentó un informe en el que se evidenciaba, claro, lo importante, lo imprescindible que es para las empresas que sus colaboradores, que su talento humano tenga la posibilidad de tres cosas. Primera, resolver problemas. Segunda, el pensamiento crítico, que es parte de este tema. Y tercero, la comunicación. Si una empresa cuenta con colaboradores que puedan resolver problemas, tener un pensamiento crítico y tener una buena comunicación, pues cualquier cosa que venga va a hacer y les va, va a, digamos, a solventar o a evitar, no evitar, a resolver problemas. Vaya que me atoro. Y esto, pues, va a hacer que las empresas sean más flexibles y más fáciles de poder enfrentar y afrontar todos los retos que hoy por hoy tenemos. Ahora, ¿cuáles son los siete aspectos claves para el pensamiento crítico? Bueno, ¿o qué deberíamos tomar en cuenta para tener un pensamiento crítico? Primero, claridad. Es decir, si no tenemos claro, si no tenemos sumamente visualizado qué es lo que queremos evaluar, pues difícil, ¿no? Y esto posiblemente para aclarar cosas nos ayude, ejemplos como para entender alguna situación. Entonces, la claridad. Segundo, veracidad. Tener, obviamente, si traemos una información de qué fuente es, obviamente esta fuente debe ser fiable, confiable, ¿sí? Tercero, precisión. A veces muchas de las ideas que se mencionan son, pueden ser claras, pueden ser veraces incluso, pero son muy ambiguas. Por ejemplo, este libro es muy extenso. No es lo mismo decir, este libro tiene más de 5.000 páginas. Más precisión en las ideas, en los aportes, ¿no? Pertinencia sería la cuarta, que es, perdón, el enfoque de aportar, obviamente, con una idea o una propuesta que tenga relevancia o que tenga que ver con el tema planteado. Si venimos con otras ideas que no tienen nada que ver, pues esto no aportaría, ¿no? Quinto, profundidad. Hay muchos temas, se necesita profundizar y no quedarnos en niveles superficiales. Y para esto, de pronto, más pensamientos como necesito más razones, necesito más cuestionamientos, necesito evaluar e identificar por qué realmente vamos a hacer esto e indagar. Sacar capas, se recuerdan el tema de las cebollas, ir indagando a través de las capas, ¿no? Amplitud. Tomar en cuenta, como número 6, tomar en cuenta otros puntos de vista. Y es que, justamente, y esto ayuda muchísimo también el pensamiento lateral, que les voy a dejar en las notas del programa, que habíamos hablado la semana anterior, donde se potencia muchísimo la creatividad para mejorar esa perspectiva, para buscar posibles soluciones, incluso fuera de la caja. Lógica, como séptimo, de aquellos aspectos claves del pensamiento crítico, que sería identificar si los pensamientos se apoyan entre sí y hacernos una reflexión. ¿Tiene, al final del, tiene un sentido esta propuesta? ¿Va a beneficiar algo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Es importante que tenga, digamos, que este tema de lógica, ¿no? Ahora, y para rematar, aquí par de seis tipos de acciones que nosotros podemos tomar en cuenta hoy por hoy para desarrollar nuestro pensamiento crítico. La primera, evaluar la nueva información. Nueva información que nos venga, pues, no asumirla como verdad directamente, sino entrar a evaluar. Sí, para eso necesitamos, obviamente, identificar de dónde es la fuente, investigar de dónde es la fuente, qué intereses tiene. Y esto nos pasa incluso ahora que estamos viendo la guerra de Rusia contra Ucrania. Son puntos de vista en diferentes lados, ¿no? Entonces, hay que analizar los dos puntos de vista. No solo el uno es el bueno o el otro es el malo, o así nos quieren pensar. Para esto es importante tomar en cuenta la fuente. Para esto es importante, y dentro de esta evaluación, hacer preguntas siempre, ¿sí? Participar en debates. Esto es interesante, ¿no? Incluso plantear dentro de la familia, dentro del equipo de trabajo, debates sobre algún tema en particular, en donde cada persona pueda plantear sus puntos de vista, ¿no? Evitar también los efectos Brand Gown y Underdog, que lo llaman que están en inglés. Que, bueno, el primero es sobre que la mayoría, a veces normalmente hacemos, es que como la mayoría está por esto, pues, yo también me voy. O lo contrario, ah, es que estoy apoyando a la minoría. Estas pocas personas están pensando así, o están diciendo esto, pues, yo me voy por esto. No. Deberíamos tener nuestro pensamiento propio, independiente, basado justamente en ese pensamiento crítico, de la evidencia de la nueva información, de realizar preguntas, ¿sí? Y al final, pues, practicar la empatía, porque aquí lo que pasa, y uno de mis hijos, Diego, es una persona que tiene mucho pensamiento crítico, pero yo creo que también nos falta practicar la empatía, porque no necesariamente, por tener un pensamiento crítico, vamos a ponernos en pelea o en confrontación, digámoslo así, por pensar diferente. Entonces, solo una simple pregunta, ¿no crees que sería interesante este otro punto de vista que tú no lo estás viendo? Bueno, queda ahí planteada las diferentes actividades que podríamos implementar para desarrollar ese pensamiento crítico. Recuerden, este pensamiento crítico, pues, no lo vamos a adquirir si no entramos a la acción. Así que ahora te toca a ti ver y que me cuentes cuáles de estas actividades que te he planteado podemos o puedes aplicar hoy por hoy, ahora, para desarrollar ese pensamiento crítico. Así que, pues, con esto me despido. Este podcast se ha ido un poquito más del tiempo, pero era importante hacer este análisis del pensamiento crítico y comentarles que el día de mañana tenemos una entrevista interesante con Asirio Santana, que nos cuenta, él es de República Dominicana, que nos cuenta cómo escoger de manera adecuada un CRM. Así que no se le pueden perder. Y para finalizar, si saben que ese contenido es importante y relevante, compartan con ese compañero, con ese jefe, con ese socio, con ese hijo, con que ustedes quieran compartir conocimiento que, pues, ahora, digamos que es gratuito y que lo que busques es aportar al ecosistema de negocios. Y me van a ayudar un montón. Si también ponen las valoraciones de cinco estrellas en el podcast en el que estén escuchando. Puede ser Spotify, Google Podcast, en el que ustedes escuchen. Así que, bueno, desde aquí, un fuerte abrazo. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Chao, chao.